Esta es la cantina más famosa de Zacapa, la Mesa de Piedra. El artesonado, el viejo kiosco de Zacapa. Es el kiosco artuario. Tanda servida, tanda apagada. El artesonado, bueno aquí lastimosamente las tejas ya no existen. Este es el interior tradicional de una casa de Zacapa, en el oriente del país. El paisanito acá. Su salud es la riqueza más grande que el ser humano pueda tener. El sanatorio, casa de salud, hermano Pedro, lo tenemos bien. Una puertecita. Sí, claro las puertas. Un herraje de la suerte. Un herraje de la suerte. Un herraje de la suerte. Este es bajareque todavía. Sí, es bajareque. Paredes de bajareque. La cortaban buena la madera. Las boquitas, ¿de qué van a ser de ahí? Curtidos. Ah, curtidito. Eso ahí. Vamos a ver. Ahí, ahí. Curtidito. Estas casitas son las últimas que vienen quedando ya. Estas casitas son las últimas que vienen quedando ya. Estas las llamaban caña brava. Caña brava en Chiquimula. Sí. Ah, sí. Aquí en el progreso por parecasa. Ya no tengo mucho trabajo. Ni las pilonas. Pero viste la madera, vos. Sí, qué lujo, ah. Qué lujo, ah. Sí. Yo les tapaba los tragos ahí. Los tragos, ¿cómo se llama? Curtidito. Acá ya comemos curtido. Boquitas de curtidito de esa capa. No, yo prefiero hacer frío. Puta. Frío. Frío, cargan. Ya tiene chikungunya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenísimo esto. Aquí, ahí sale. Ahí dejo ese estuche. Ah, sí, sí, sí. Ahí dejo. Ok, gracias. Octubre de 2014, store de Antonio Calderón Tobar. Está rico. Camino a Chiquimula. Sí, mire. Es de chavar. Este mucho vino al vanilla. Salud.